Daremos la función de demanda de DP, queremos encontrar la elasticidad de la demanda a un precio de 7 dólares, entonces a este precio dicemos que la demanda es elástica, inelástico o unitario, también se refiere como unidad elástica? Y luego finalmente, basado en los resultados, para aumentar los ingresos, debemos mantener los precios sin cambios, precios más bajos, o aumentar los precios. Entonces, si echamos un vistazo al gráfico de nuestra función de demanda por un momento, tenga en cuenta que el precio aumenta la demanda. Así que la elasticidad de la demanda podría ayudarnos a determinar si debemos aumentar precios, bajar precios o mantener precios iguales para maximizar los ingresos. Así que para este ejemplo, en este problema el precio se establece en 7 dólares. Y podemos ver nuestra demanda, entonces la pregunta es si debemos aumentar los precios, bajar los precios o mantener los mismos precios para maximizar los ingresos? Y dependiendo de su libro de texto, la fórmula para la elasticidad de la demanda puede ser diferente. En ejemplos anteriores usamos esta fórmula aquí, pero para este ejemplo quiero usar esta fórmula aquí. Pero antes de hacerlo, comparemos para ver por qué estos son los mismos porque se parecen diferentemente. Bien, el primer p se encuentra a precio. Aviso como ambos tienen a p en el numerador. Siguiente, d de p es igual a q, y por tanto esta d de p en el denominador es igual a ese q aquí. El derivado de la función de demanda, de prime de p, sería igual a de q de p. Así que esta función derivada es igual a de q de p. Y porque queremos que la elasticidad sea positiva, aquí vamos a tomar el opuesto de este cotiente porque la prima de p es siempre negativa. Y esta fórmula aquí, estamos tomando el valor absoluto. De cualquier manera, el resultado es que es positivo. Así que utilice esta fórmula aquí, y encuentre la elasticidad de la demanda función. Soe o e de p es igual al valor absoluto de p. Dividido por q, que es de de peso 325, 2p cuadrado x de q de p, o de prime de p, que sería 4p. Así tenemos el valor absoluto de 4p cuadrado dividido por 325, 2p cuadrado. Y ahora desde el precio e de 7, encontraremos e de 7, que es igual al valor absoluto de menos 4 por 7 cuadrado dividido por 325, 2 por 7 cuadrado. Y ahora vamos al calculadora. Y ahora vamos al calculadora. Ponemos al numerador en la paréntesis y al denominador en la paréntesis. Tenemos para el numerador. Dividido por. Y estamos tomando el valor absoluto de esto. Así que esto será aproximadamente 0.8634. Ahora vamos a revisar lo que nos dice esto. La elasticidad será menor que 1, mayor que 1, o igual a 1. Y nuestro valor es menor que 1, por lo que dicemos que los ingresos totales están aumentando a ese valor P porque es menor que 1 y la demanda es inelástica. Un incremento en el precio aumentará los ingresos, pero solo para revisar los otros dos casos. Los ingresos totales están disminuyendo a los P valores para los que 1 y la demanda es elástica. Un incremento en el precio traerá una disminución en los ingresos. Y el caso ideal, el ingreso total se maximiza a los valores de P para el cual es igual a 1, y dicamos que la demanda es unidad elástica o unidad tan nuevo. Por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo, porque nuestro valor es menor que 1, dicamos que la demanda es inelástica. Para la parte 100, para aumentar los ingresos, debemos aumentar el precio o aumentar los precios. Espero que hayas encontrado esto útil.